La última es 3 No hay que hacer mínimo un gol, eh ¿Mínimo uno? Y la pase de calidad, control de calidad Y gol de calidad Vamos a poner la misma tónica Esto es empate Pase de calidad Control de calidad Y la cambiaste Papá, no me da un empate Y la saca bueno La ganaste Una era empate La ganaste Llegó El 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 Lo El ¿ El